Dios mío, ha pasado más tiempo, ya ha pasado más tiempo desde la epidemia, ya ha pasado más tiempo, ya ha pasado más tiempo desde que muchos humanos fueron convertidos, ya ha pasado incluso ahora los humanos ya no son lo que eran antes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Auxilio! ¡Cum! La gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva videoreseña. Aquí en su canal favorito de las fuertes de la literatura, soy su amigo y su anfitrión, Carlos Mauricio Jr. ¿Cómo están muchachos? Y en esta ocasión, pues podría decir que para terminar unas reseñas normales, porque en lo que queda de octubre, quiero ver si puedo reparar otras reseñas de Stephen King, vamos a hacer una videoreseña que podría decirse que nadie me la pidió porque no puse fotos, pero es un libro que lo terminé hace poco y me dejó sin palabras y es del libro Eterna de Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Este es un libro que cuenta con la cantidad de 569 páginas, en una edición podría decirse que a mí, pues, sufrió un pequeño rasguño, pero se ve padre porque incluso se parece al rostro de Jackie. Tiene, pues, una historia entretenida y en esta ocasión, quienes ya leyeron Nocturna y Oscura, saben que la tierra, o mejor dicho, el estado de Nueva York, o mejor dicho, la raza humana, ha sido atacada, por lo que es una especie de virus en la cual las personas se convierten en unos vampiros, pero que en lugar de morderse, aquí con la dientes, o que tienen un lindo rostro metrosexual, teníamos que ponerle algo entretenido al video. Además, 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 la vieja loca reino la temática de los vampiros. En esta historia podemos ver cómo, aparte de que en el primero y en el segundo libro, hubo un desarrollo, tanto en lo que fueron los personajes, como en lo que fue en la historia. En el tercero, a diferencia del segundo, que sí me durmió un poco, el tercero me empezó a dejar sin palabras, primero por lo que ocurrió entre él y también con Nora. También me gustó mucho los ciertos detalles que colocaron hacia Gus, no podemos también olvidar hacia Fett, hacia el amo, hacia el mismo Zachary. La novela, lo que me encantaba era que aparte de tener un fondo en el que un lector podía... Ya no hay más, a diferencia de otros libros en los que... Eso es todo. Y también podemos ver cómo, al menos podría decirse, me entretenía mucho cómo se desarrollaba hacia los escenarios. También cómo se desarrollaba hacia el contexto de saber si podíamos confiar en Snape, en Nora o incluso en el mismo Zachary. También me gustaba mucho cómo jugaban con lo que fuera la temática de Kelly. No podemos olvidar también los escenarios. Yo amé el odio que pintaban, el amor que pintaban, era así como escoger qué color o qué podríamos decir. Al menos la historia, aun cuando tuvo un final que no esperaba, tuvo un buen contexto o un buen fondo, como lo quieras llamar. Porque la primera no la podía soltar, la segunda sí me dormía algo, pero la tercera yo solo diré que le di la cantidad de 5 estrellas. Porque me dejó sin palabras, sorprendido, callado y me callo. Y hasta aquí fue todo por ahora muchachos, muchísimas gracias por acompañarme aquí en Las Puertas de la Literatura. Síguense suscribiendo y no me voy sin antes decirles que la próxima videoreseña le va a tocar al libro Eros Diller de En Azul Aramayo. No se la pierdan y vaya. Aunque parezca la gata en este libro, el libro los va a dejar sin palabras. Por eso En Azul es mi compadre, mi amigo, mi carnal y yo reseñé su libro escrito en el pasado y ahora le va a tocar en reseña el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!